Los municipios no tenían derecho a la seguridad que brindan los bomberos. La estación de bomberos número 121 pertenece al municipio de Gujulí, en Nueva Segovia. Las familias van a estar más seguras, debido a que el año pasado tuvimos dos eventualidades de incendios y ya el día de hoy la familia está celebrando con júbilo alegre por tener estación de bomberos. Cuenta con 12 bomberos a la orden del pueblo, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Esto es algo histórico, algo increíble, jamás se pensó tener una estación de bomberos en cada uno de los dos Gujulí, Gujulí, Ginoteca y Gujulí, Nueva Segovia. Esta estación bomberil ha sido equipada con dos camiones de bomberos, que permitirá una atención oportuna a las emergencias. Estamos viendo avances que jamás en la historia se van a volver a repetir. Tenemos, por ejemplo, esta carretera que ya luego la vamos a inaugurar hacia Quilalí, el puente que tiene un impacto en todo el norte de Nicaragua. Y no digamos, esta estación de bomberos que viene a beneficiar más directamente a la población en casos de riesgo. Sin duda, pues que es un día histórico para nuestro pueblo. El gobierno de Nicaragua tiene por objetivo seguir ampliando la cobertura de estaciones de bomberos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Les informó Carlos Samos. ¡Suscríbete al canal!